Yo, yo, mira si eres policía enséñame tus placas Y si eres un yonki que se atrapa no manejes placa Lavando platos pa' sacar la placa El panorama se hace caca o se aplasto como a putas ratas Rodrigo Rato, tarjetas opacas A esos vampiros chupasangres que alguien le clave la chaca Que estoy metido en la mierda y que no me sacan Tonterías de mirar al futuro, solo veo una pared blanca Individualismo para vuestra sucha Yo quiero un crimen colectivo a los club de la lucha Lo escucharán, se lo pondrán hasta en la ducha El gobierno llamará a mi puerta, oculto tras una capucha Escucha que le jodan a esas guarras envidiosas Con push-up que veo muchas Detrás de cada forma de rimar hay estrategias ocultas Y no podrás hablar hasta que las curtas El cielo está esta noche más oscuro que nunca Y las paredes se están estrechando en forma de culpa En el barrio, junkies van buscando la chuta Y chavalas venden su alma por un me gusta A plazo puercas, ¿no? Tiros de coco Niña, perro como roco Devoto, choco, moroco Me estoy quedando loco Dice, las cicatrices no las noto Directrices no anoto Lo achanto en el escroto En focus pa' la facul Guardias con su foco Puretas con el botox Souces el boss En el box no entra el piloto Robando un iPhone 5 en Magaluf Ganando el flux en neto Costino bicarbonato, envidioso, quita ya el careto Vamos en un tic con el rostro rectificado Entacao, nos matamos MLG a tu mujer, la arrastramos Fianza, paga el contado Dos pavos como contadores, tú, lo ganamos Lo ganamos Y tú no, lo agradezco Mi grupo campo Paulaner, tecla tarde Me corta 6 gramos pa' fumármelo esta tarde Touché, otro bucho en los Maglanes Eh, 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 cucarachas y serpientes Hablando de palos con menores en el parque Que yo estoy flaco pero sé dónde pegarte Vete la lequige, las manos en el aire Te horreas de trapicheos pa' arriba y pa' abajo, pa' les De aquí pa' allá De yeteo de chagüe Hermano, a ti nadie intenta'o apuñalarte Voy con el jagua a tu casa pa' cobrarte Si no lo tienes, pues me llevo tu portátil Tepi, aquí somos todos nuestros propios jefes Compi, a mí nadie puede tranquilizarme La cola copa lo pone el Eroski Me están diciendo que lo deje y digo ok, ok Puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!